Hola muy buenas a todos, bienvenidos a la red de Guildsplay, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Red Revolution 2 Bueno, aquí estamos con Dutch, bueno y empezamos con preocupación, vale, empezamos con mucha preocupación en el juego Sabes que, bueno, hace un par de capítulos estoy diciendo que, bueno, el juego se está poniendo muy interesante Y ahora más que nunca, vale, con preocupación por la unidad del equipo, vale, por la unidad del equipo de Dutch También que, bueno, John estaba empezando a irse, en el capítulo anterior vimos que era Rosario, me parece también que Que también se había ido, lo conseguimos en el, en el, en la estación del tren, vale, que se iba a ir Y todo por la actitud de Dutch, vale, Dutch, bueno, tiene una actitud últimamente, bueno, no apropiada, vale No sé qué le pasa a Dutch, que no, bueno, que no sé el que era Y eso está haciendo que, que la banda de ver para adelante vaya para atrás, vale Y estamos teniendo muchos problemas Ya no era la, ahí, ahí, tranquila, haz tus cositas ahí, ahora ve Bueno, que ya no era la banda que al principio que era una unidad, íbamos todos a prosperar y demás Sino ahora que se ha convertido en la cosa, pues, todo lo contrario Por la mala cabeza de Dutch, mira que Arthur se lo ha dicho Y, bueno, y no hace caso, vale Arthur por lo menos está aguantando, vale, estamos haciendo más o menos las cosas que nos está diciendo Dutch A ver si reacciona o cambia o lo que sea Por otro lado tenemos a Dutch, a Arthur Que, bueno, ya saben la salud de Arthur, que me preocupa un montón Y vamos a ver lo que acaba todo esto Bueno, por lo menos, eh, hoy tenemos uno, vamos a cruzar Que nos pillan, tenemos una misión Y vamos a ver si haciendo misiones se va aclarando Mmm, todo el tema Así que vamos para allá Ah, mira, Dutch, hablando de... del rey de Roma Adiós, queridos amigos, todo me suena a mí Adiós, queridos amigos Adiós 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 Madre de la mora hermoso Bueno, supuestamente vamos a ir a la horca de un disco Vamos a ver como sale esto Porque yo no sé Cabe de un cagón Cabe de un cagón Me tocó Me ha de moverse Me cago Y no sé de que estoy confortable en esta capa de ropa Te lo hiciste de esa predicación como recuerdo, señor Morgan Mi esposo fue tan sorteo Te perdiste tu esposo Me perdiste mi esposa Annabelle E ese pobre chico Keira Todos perdimos algo por el Cabe de Cabe Y por eso nos vamos a la ceder a la eternidad Amén a eso Ahora, mantén los dedos a los trígados, porque necesitaremos caballos y disposiciones calientes para ver esto. Ha, practicamos lo que te precaste, hermano. ¿Qué querías decirte? ¿Vas a mantener tu cuidado? ¿Verdad? Cuando te pareces perder todo el tiempo. Ahora, este confundimiento y cuestionamiento de tuyo... Me gusta el viejo, ¿verdad? Estos dos, quédate. Todos tienen un trabajo que hacer. Y todos estamos en un concreto con lo que estamos haciendo. Y no le gusta mucho a Dutch que le decrimiremos cosas. Bien, entonces. Vamos. Tienes que mirar. Mira aquí. ¿No el público no le gusta una ejecución? Al parecer le van a ejecutarlo aquí. Deja aquí. No le hagas nada. Ok. Vamos a meterlo en jaleo, ¿eh? Vamos a limpar ese hales, Catero. Sí, señor. La gente vino para ver un show. No queremos desesperarnos. Yo creo que ellos le dan la oportunidad de ver a John escargar por su cuello. ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes que no? No lo hicimos. ¿Vamos a dejar que llegue a eso? Creo que no sé lo que no sé más. Y creo que no es el momento para preguntar mis decisiones o tuyas. Aquí y ahora, Colmo Driscoll va a tener su dueño. Él está cortando ahí. Vale. Dats está todo el rato recriminando a Dats en las cosas que ha hecho mal. Muchas gracias. ¿Cuántos? ¡Encuro! ¿Qué piensas? Todo está en la caza. Y una vez que comienza a disparar, tenemos que tener nuestras mentiras sobre nosotros y moverlo rápido. Sí, creo que nos enfrentamos más peor que esto antes. Claro. Vamos a ir. Sí. Entonces, tienen un hombre arriba en la pared, en el galón. Pueden encontrar un camino hacia arriba, en una de estas verandas, a través de un edificio, tal vez, y traerlo. Y... lo haré silenamente. Bueno, obviamente, voy a hacerlo silenamente. Vale, encuentra una manera de subir a la azotea. Vale, perfecto. Vale, ¿por aquí no podemos subir? No, por aquí no. Sí, mira, hay una ahí. Vale. Ah, vale, perfecto. Vale, por supuesto. Tenemos que hacerlo en forma... Muy discreta. Vale, por aquí. ¿Podemos subir? Sí. Perfecto. Vale, acércate a la ubicación. No sé si por aquí... Acércate a la ubicación, pero ¿por dónde? Ah, vale, vale, que pensaba... Vale, vale. No, es que pensaba que... Vale. Que era la ventana y... Nada, no había nada debajo, tío. Vale, pues tienen que estar por aquí, cerquita, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿tienes que estar por aquí? ¿Tienes cansado todavía? Tu boss va a subir. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, Arthur! Venga. Vale, usa el fusil para utilizar la... Vale, la... Vale. Vale. La justicia en realidad puede a veces ser barbaro, porque a veces un hombre es tan sábado, la única manera de lidar con él justamente es por la sabiduría. Colm O'Driscoll es un tipo de hombre. Él se mató, torturó, robó, 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 y aburrido durante una década por cinco países, que parezca con impunidad. Hoy la justicia se encuentre con él. Como puedes ver, yo he sido un malo hombre. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Grantes! ¿Estamos listos? ¡No! El disco que no lo iban a colgar porque tenía un plan Pero Fijaos la cara ahora que vio que Ya Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Oh Vale 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 Venga, uno menos Venga, uno menos ¿Dónde están? Vale Nosotros Otro por aquí O aquí tenemos dos Vamos Bien Cuidado Me encanta Vale Ya sabía que esto no podía Ver sin contacto No podíamos No ver tener jaleo ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? Vale Vamos al campamento ¿Cómo estás, Arthur? Bueno Bueno Y nos vemos que el chico se quedó bien, pero No hay nada que nos salvar Creo que es una cosa menos que preocuparnos Creo que En comparación con todo el gobierno En el final Cuomo Dresco no parecía como una preocupación Una carta Viste para ti ¿De acuerdo? Sé que es de esa Mary ¿De qué? No es de la verdad, Arthur ¿Quién es? 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 ¡Vamos, Arthur! ¡Vale, más para acá! ¡Vale! Pues nada, pues de un momento a otro tendrán que venir estos tipos Encontramos esto, habría que poner una más acá Fijaos, tenemos en otro sitio, si no, vamos Vale, ya estamos Vamos a hacer una cosa Un caster Esto de un buen susto... no Esto de un buen susto no Ya aprendemos ya con... esto va a salir mal A humillarlos un poco A ver lo que pasa A lo que Dios quiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, te apoyados No no necesitas ganar ¡Vamos! 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 ¡Cuidete tus armas! Wow, que venían más detrás, tío Ja, 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 ya se los dije Ya se los dije Ya, ves, que no iban a ser herido Que no iban a pasar nada Solo un pequeño susto, vale Ya se los había dicho yo Ya lo sabía yo, ya Cuidadito Pero sube por aquí, eh, cuidado, eh Pero sube por aquí, tío Oh, vaya, vamos, púrate, púrate, púrate Púrate, púrate, púrate ¡Wow, tío! Madre del amor hermoso Ile, ¿qué? Madre de Dios Ya Madre de la muerte Te lo dije Te lo dije Es que vamos No va a salir nadie muerto No va a salir nadie tal No va a salir nadie cual Increible Madre de la muerte Madre de la muerte Madre de la muerte No estoy seguro de que va a fortalecer tu caso Después de esto Nada pues saqueamos nosotros Venga Ya sabia yo tío Que esto Saqueamos Find anything Yes Some poor fool from New Jersey These boys ain't the problem They're only kids Keep looking They're going to let it ¡No! ¡Está terminado! ¡Hay demasiadas de ellas! ¡Hazla! ¡Estás bien! ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa, tío? ¡La puntería esa! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Están disparando por detrás o qué? ¡Mira este aquí, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! A ver, Dash, coge el arma, tío! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡Al del cañón, al del cañón, al del cañón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Huyo! ¡Uff! ¡El séptimo de caballería! ¡Ahí tenemos al séptimo de caballería! ¡Ahí tenemos al séptimo de caballería! ¡Está vivo! ¡Vámonos! 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 ¡Está todo el rato, Arthur, está todo el rato discriminándole a Dash lo que está haciendo mal! ¡Y es que tío! ¡Ya lo, ya lo, ya lo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya lo veíamos! ¡Ya lo veíamos! ¡Es que lo veíamos, tío! ¡Es que no hay más! ¡Ya lo veíamos venir! ¡Por esta es la atitud que la gente se está pirando del campamento! ¡Por esta misma atitud que tiene Dash ahora mismo! ¡Comportar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! Dash, Dash, ¿dónde estás Dash? ¡No te vayas! ¡Vámonos, Monica! ¡Vámonos,�uién! ¡Vámonos,幅! 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 ¿Qué pasa Dash, dónde vas? ¡Vámonos,幅! ¡Y si va corriendo, sin caballos y sin nada, tío! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¿Y ese tío? ¿Qué es macho? ¡Mueve tío! ¡Vamos! ¡Puta arma tío! ¡Tenemos que... ¡Vámonos! ¡Tenemos que repararla! ¡Vamos! 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 ¡Madre tío! Ok, nos dejaremos llevar... Y eso que no había... Que le íbamos a darle un susto, que no había ningún problema... ¡Vamos! 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 ¡Basta la mano! Hola su sitio... ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! No lo creo, vamos! No lo creo... Para mí... Estás luchando con la naturaleza, Capitán. ¡Suscríbete aquí! Pregue mi amigo aquí. Mi vida toda, intenté luchar contra la muda. Es un desastre. Veo eso ahora. Es un desastre. No puedes luchar con la naturaleza, Capitán. No puedes luchar contra la muda. No puedes luchar contra la gravedad. No puedes luchar contra la muda. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Pero lo que necesitamos. Chica queíamos July de la caos. ¡Vamos! Debería haber sido tomado, tomado y matado. Bueno, no podemos ir a encontrar. No, no ahora. Charles, yo... Vamos a enviarlo. ¿Dónde está? Probablemente está en la casa. Vamos a dividirlo. Voy a decirle. Vámonos. Y luego encontremos a él en la reserva. Vamos a hacer, hermano. Me puedo sentirlo. Faith, Arthur. Faith, Faith. Me temo mucho que... Vale. Crear, cocinar. Vamos a cocinar. Mira, vamos a cocinar algo fuerte, tío. Mira, esto, por ejemplo. Cocinamos. Vamos a cocinar. Y vamos a reflexionar. Lo que acabamos de hacer es que cada vez que nos llevamos por Dutch, siempre es la misma cosa. No sé, tío. No sé. No sé hasta qué punto... Vamos a dormir. Dormir. Vamos a dormir 18 horas, tío. Que no hace falta. Bueno. Lo dejamos por aquí. Vale. Dejamos este capítulo por aquí. Ya ven que... Lo que está pasando. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Pero... Bueno. Nueva entrada, vale. De casa junto al fuego. Vamos a descansar junto al fuego aquí. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Esto tiene muy mala pinta, vale. Tiene muy mala pinta todo esto. Pero bueno. Vamos a ver cómo... Cómo lo vamos solucionando. Arthur sigue al lado de Dutch. Incluso con... Todos los que... Todos sus errores que está cometiendo. Arthur le está diciendo todo el rato. Le está discriminando. Pero no hace caso, vale. Así que de alguna manera me supongo yo... Que tendrá que resuelve, vale. Así que nada. Vamos a ver en los próximos capítulos qué pasa. Así que nada. Lo dejamos por aquí, vale. Un saludo para todos. A cuidarse a mis hijos. Adiós.